hola hola iniciamos día jueves 11 de verano y a ver qué tenemos para hoy hoy es el lugar a ver qué pondré aquí le daré todo y tendré para crear cuersos mientras voy llegando acá dos mis de cadera un momento pasamos a llegar del lugar lo único que puedo poner es la granada de oro que tengo estrella dorada claro ahí está mi pollito, este pequeñito y irá creciendo y luego pondrá algunos huevos los cuales se quedan en el cuadern ¿qué más haría hoy? solo tendrían para hacer eso y limpiar un poco y talando algunos árboles y necesito juntar monedas de oro para ir empezando a talar esto y espero poder tardar con la siguiente mejora del hacha ahora que me voy dando cuenta creo que este año no haré mucho con respecto al centro cívico más que todo me enfocaría en ganar más más monedas de oro y desde el siguiente año estaría enfocándome totalmente en el centro cívico porque si yo se voy perdiendo algunas cosas para hacer y no me alcanza o elijo ir a la mina o elijo ir a pescar o elijo ir a a saludar a los aldeanos y incrementar mi nivel de amistad pero no no se puede hacer todo a la vez aunque quizá tendría que ir un día de pesca pero también hay algunos peces que salen solo en la lluvia y en la lluvia también es bueno ir a la mina y eso va chocando pero ya vamos viendo poco a poco como vamos avanzando este primer año pero creo que el primer objetivo de este año sería ganar, ganar oro todo lo que se pueda para ir creando edificios para ir mejorando la casa los cosales crear el establo los hilos todo voy a crear algo para comer tengo esta engronera aquí ya voy a llevar esto aunque me lo estoy comiendo esto iría a dejar en la fiesta del duau me falta llegar un poquito más y lo voy cosiendo a la playa listo ahora me voy directo a la playa salido una naranja he recogido dos creo que solo sirve para recoger lo que está en el piso la habilidad que tengo aquí esta es de recolección recolectada una pero veremos si es que no salen dos milones también sirve para eso en el nombro de mosquera ahora me voy directo ya me voy faltaría que me esté llegando no hay misiones así que me dirijo directo a la playa para ver el duau ¿cuánto llaman? un corazón aquí estamos aquí hay tienda como si me cabe en la página de información aquí la carambola no tengo para comer son tres mil pero ya ya iremos subiendo a poco a poco eso espero que sirva de algo a ver que la respuesta nos da veré si es que cuenta si saludamos no me lo hemos soldado afuera no me lo hemos soldado pero vamos a ver si es que cuenta el saludo cuenta así que saludamos a todos pues entonces listo listo la tía mili está bailando saludo igual que los dos favoritos la tía mili está bailando la tía mili está bailando sentamos y le pedimos al alcalde que inicie el evento Están todos acá. Chico. Eso tampoco. Creo que el Marlum no cuenta su nivel de amistad, igual. Sí, a ver qué dice de lo que he puesto de la granada. Vamos a ver. Bueno, era lo mejor que tenía una granada de estrellas doradas para ver qué dice. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Pues así sería. Ahora regresamos a la granja, y que me falta hacer, ya lo tengo, estoy haciendo todas las vagas, guardo lo demás, no, aquí tiene que estar esto, eso, es material así que lo voy a poner en otro lado, al igual que esto, esto, por donde hay todo esto, excepto el carbón, lo ponen acá, luego, ahora encono un poco, ya que estoy, y así se nos va este día, aquí está mi pollito durmiendo, también se le tienen que saludarles, tienen que subir su nivel de amistad, igual, eso me había olvidado, igual que nuestra mascota, igual, tenemos que ayudar a subir su nivel de amistad, es día 11, y así acabaríamos este día, vemos los que tenemos para el día siguiente, lluvia, está bien, los espíritus se sienten neutros, no habrá suerte, ni mala suerte, claro, nos vengan de cantidad de conchas y corales, ah, indica que, a ver, vamos a ver en un momento, algo que se refiere a esto, en verano nos dice lo siguiente, ya hemos pasado el luau, y esto, otros eventos, nos dice que va a haber más, más cosas en la playa, como las conchas, las conchas arcoiris, el ver derecho creo que se llama, y las cositas que encontramos en la playa para recolectar, entonces mañana sería bueno ir un momento, iré entonces mañana directo a la playa de coger, listo, vamos a dormirnos, así terminaría este día, gracias por ver el vídeo, no olvides seguirme en facebook, suscríbete a mi canal de youtube, apóyame con un like, comparte el vídeo, y conmigo será, hasta el siguiente vídeo.